de información hidrocarburífera, que tenemos baja cantidad de líneas sísmicas. ¿Está la paz entre ellas? Sí, la paz, por ejemplo, es una zona no tradicional. Lo que nosotros conocemos como zona tradicional, principalmente se encuentra concentrado en Santa Cruz, Chukisaca, una parte de Cochabamba y Tarifa. Por otro lado, el resto del país es una zona no tradicional, porque si bien se han hecho exploraciones, no se ha llegado a tener una producción comprobada y no se ha llegado a generar bastante actividad exploratoria para poder determinar los potenciales ya en prospectos que tengan estas áreas. Caso contrario que está sucediendo ahora primero con este Departamento de la Paz, donde estamos buscando con este proyecto Mayaya consolidarlo como un departamento productor, pero también que va a suceder a futuro con los departamentos de Pando y Beni, puesto que tenemos compartido con la paz una cuenca importante, que es la cuenca Madre de Dios, una cuenca que ya es productora y tiene actividad hidrocarburífera en el Perú y que comparte ese sistema petrolero y esas características geológicas con Bolivia. Bien, ahora sí quisiera hablar de lo que ha sucedido en el Senado, ¿no? y le digo en el Senado, ¿no? Gracias.